Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vengo a contarles algunas de las cosas nuevas que estamos haciendo en el canal. El canal, por supuesto, ha sufrido muchos cambios, especialmente en los últimos años ha tenido un crecimiento espectacular desde mi punto de vista. Estamos por llegar a los 250 mil suscriptores y ya tenemos en algunos meses más de un millón y medio de visualizaciones cada mes. Eso se vea que cada día más de 50 mil personas se meten a ver algunos de los videos que tenemos en el canal. Entonces, bueno, eso nos ha permitido tener nuevos proyectos, tener nuevas inquietudes y querer cambiar el mundo de maneras diferentes. Ya estamos cumpliendo poco a poquito y seguiremos, por supuesto, trabajando en los videos, que son una manera de proveer la información adecuada, accesible y útil a las personas en cuanto a salud y particularmente a los médicos y al profesional de la salud en cuanto a cómo cuidar de la salud de nuestros pacientes. Pero habrán visto que en el canal estamos haciendo varias cosas y quise plantearlas y resumirlas en este video porque de pronto hay confusión, de pronto no se enteran o de pronto pasa alguna otra cosa. Entonces vamos a ver los nuevos proyectos que tenemos. Número uno, ya tenemos una tienda en línea. Esta tienda en línea va a ser como un reservorio en el cual ustedes van a poder conseguir libros, principalmente infografías y demás que estamos creando con el contenido que se está creando en el canal o también con contenido extra que a lo mejor no tenemos actualmente. En este momento, al momento de grabar este video, no sé cuándo lo estén viendo, a lo mejor en algún punto lejano del futuro, pero seguramente ya tendremos más libros. Este primero que tenemos se llama farmagrafía del dolor y justamente es un libro cortito en el cual explicamos la farmacología de los principales medicamentos utilizados en el manejo de diferentes patologías dolorosas. Tenemos desde gabapentinoides, tenemos antinflatorios no esteroideos, opioides, antidepresivos, anestésicos locales, etcétera, etcétera. Entonces la manera de conseguirlo es tú vas, por supuesto, compras el libro y directamente te llega a tu correo un enlace para que tú lo puedas descargar y utilizar el libro libremente cuando tú quieras. La idea de estos libros va a ser al menos los primeros que hagamos. Es un material de consulta rápida para que cuando estás atendiendo pacientes en el hospital, en el internado, en la residencia, puedas checar muy fácil el fármaco que te interesa o el grupo de fármacos que te interesa. Mecanismo de acción, eventos adversos, interacciones medicamentosas y también vamos a tener tablas en las cuales explicamos específicamente la dosificación y la posología para que sea más todavía de consulta rápida. Entonces, bueno, un libro de infografías. Más adelante tendremos otro tipo de libros, otro tipo de productos y en la descripción del video vas a encontrar el enlace para ir a la tienda y para ir a todas las cosas que voy a estar comentando en este video. Entonces, ese es el primer proyecto nuevo que tenemos para que lo consulten y vean si les gusta el material, si les interesa y si les sirve en su día a día. El segundo proyecto nuevo es un podcast. Básicamente, lo que estamos haciendo en este momento es los episodios ya grabados. Todos los capítulos que tenemos en este canal van a transformarse a una forma de audio y lo van a poder encontrar o lo pueden ya encontrar en este momento en cualquier plataforma o en las principales plataformas para podcasts. El podcast se llama Sinapsis M Podcast. Yo sé, no soy muy creativo, pero así es como se llama. Y entonces vamos a ir subiendo la mayoría de los videos. Por supuesto, no podemos subir todos de un golpe. Entonces vamos subiendo uno o dos a la semana. De pronto hay semanas que subimos más episodios. También en la descripción del video van a poder checar esos podcasts y ver de nuevo de manera de audio todo el contenido que tenemos en el canal. Algún día será todo. Ahorita una parte del contenido. Entonces también chequen esa otra parte. Proyecto número tres. Por supuesto, los que hacemos este canal, yo en particular soy médico. Hace mucho tiempo que no doy consulta o que no me dedico a dar consulta. Hago como todos los médicos que no trabajamos en la consulta, que le damos consulta a familiares, amigos, conocidos y demás y recomendados. Pero en general no había estado tan en contacto con la consulta en los últimos dos años. Y entonces ahora quiero retomarlo un poquito. Aparte, muchas personas en los comentarios y en los diferentes videos tienen muchas inquietudes. Entonces básicamente abrimos una página que se llama Clínica Cares, que Clínica Cares va a ser el sitio en donde nos vamos a poder agendar en un pequeño consultorio o consultas en línea. Una consulta conmigo y con el resto del equipo, con la doctora Georgina Carranza y con otros doctores que se vayan a ir incorporando a través del tiempo. Estas no tenemos un horario tan extendido, al menos para mi consulta particular, porque por supuesto estoy con esto de los videos y estoy con el trabajo y otras cosas. A lo mejor en un futuro, si hay interés y veo que hay mucha necesidad, podemos ampliar las horas. Pero mientras, bueno, tenemos Clínica Cares en el cual van a poder encontrar y agendar algunas citas para preguntas y para algunas otras inquietudes que tengan. Proyecto número 4. Este es un proyecto pequeñito, pero seguramente están encontrando en YouTube los que ya estén suscritos, que les aparecen cuestionarios y entonces les aparecen. Prueba tus conocimientos con el video de hoy, un enlace al video del que estoy sacando la información y luego una pregunta. Y cuatro opciones. La manera en la que funcionan, porque de pronto me han comentado que no entendían bien qué onda con eso. Hay cuatro opciones. Solo una es la respuesta correcta. Hay veces que es más de una, pero lo aclaro más adelante. Entonces yo subo la pregunta, la dejo 24 horas y al día siguiente, ya que ustedes van contestando y ven los porcentajes de respuesta, el primer comentario que ustedes encuentren va a ser un comentario mío, fijo, que va a tener la respuesta correcta. No crean que todas las respuestas son correctas. No crean que no las estoy contestando. Entonces la manera entiendo que puede ser un poquito complicado, pero la manera en la que funciona es ustedes ven la pregunta, la contestan y después tendrían que, si les vuelve a aparecer, está perfecto, pero si no, tendrían que meterse a la página de la comunidad, a la página de YouTube y especialmente la pestaña de comunidad y ahí buscan la pregunta y aparece la respuesta. Tengo que puede ser un poquito difícil, pero ahorita es lo que está habilitado en YouTube. Igual si tienen recomendaciones de cómo mejorar esa parte de preguntas y respuestas, cuéntenmelo y yo voy haciendo el cambio. Ha sido un experimento, pero hasta ahorita creo que es un experimento que les ha gustado mucho. He recibido muchos comentarios muy buenos y entonces vamos a seguir lanzando preguntas y a las 24 horas poniendo la respuesta como el primer comentario fijo en cada una de las preguntas. Y es una pregunta diaria que estamos lanzando en este momento. También si les parece que es demasiado, hasta ahorita he visto que las contestan todos los días. Entonces cuéntenme si verdaderamente les gusta, si quieren que sea menos frecuente, más frecuente o qué onda con esto de las preguntas, cómo quisieran que las hagamos. Y punto 5, lanzamos una página que se llama medvisor.mx. En medvisor.mx básicamente es un sitio que agrega las calificaciones que ustedes les ponen, es decir, ustedes se meten, ponen el hospital en el que estudiaron la residencia, el internado, alguna clase de pregrado, etcétera, y lo pueden calificar. Y entonces lo van a calificar en cinco parámetros principales, que es la enseñanza teórica, la enseñanza práctica, el respeto, que tuvieran los insumos adecuados y que la parte administrativa, es decir, la parte de los papeles, de cómo se graduaron, de cómo entraron, fuera también un proceso adecuado. Entonces, la manera en la que nosotros lo queremos utilizar es cuando ustedes califican, pues queda ahí registrada su respuesta. Y después otras personas que tengan la duda de, oye, ¿qué tal será estudiar el internado de energía González? O ¿qué tal será estudiar la especialidad en el INCAN o en el hospital de Chihuahua? Que ahí puedan meterse, ver cómo le ha ido a otras personas en diferentes niveles y de esa manera tomar una decisión más adecuada de dónde van a estudiar el resto de su carrera médica. También en Medvisor tenemos una página o una pestaña en la cual pueden ver la lista negra, que son los hospitales o las clínicas en las cuales, ya sea en el servicio o en algún otro momento, las cosas se han puesto tan mal que han ocurrido sucesos graves y trágicos a las personas que ahí estudiaban. Por supuesto, para que entendamos cuáles son los sitios a los cuales idealmente no deberíamos ir a estudiar o a nada. De nuevo, porque ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de la persona que estaba estudiando ahí. Apenas lo estamos armando, la lista negra es de la información que va surgiendo y que vamos obteniendo. De la misma manera, las instituciones es de lo que ustedes califiquen. Creemos que es un proyecto muy importante que nos va a ayudar a mejorar la calidad de la educación médica en todo el país o incluso en otros países. Por supuesto, los invitamos también a que participen calificando todos los hospitales en los que hayan estado para tener toda esta información y hacerla accesible para el resto de las personas. Entonces, esos son los cinco proyectos nuevos que lanzamos este año. Yo sé que es una locura, pero este año teníamos ahí varias cosas que ya se habían estado trabajando previamente. Tenemos la tienda en línea con los libros digitales para consulta rápida. Tenemos el podcast que ya pueden consultar, todo ya lo pueden consultar. Número tres, tenemos la página de consulta que es Clínica Cares. Número cuatro, las preguntas diarias que estamos lanzando y que están contestando. Y número cinco, Medvisor para calificar instituciones educativas a personal de salud y que toman las mejores decisiones. Cuéntenme si ya habían en los diferentes videos escuchado todas o solo habían escuchado algunas o no habían escuchado ninguna. En la parte de abajo les voy a dejar un enlace a todas las páginas y a todas las partes para que consulten y chequen cómo están funcionando y se metan y lo utilicen si es que les interesa. Y más adelante todavía tenemos un par de proyectos más que estamos trabajando. No sé si los logremos lanzar este año, pero por supuesto, ya que estén lanzados, les avisamos inmediatamente. Muchísimas gracias por ver hasta este punto el video. Gracias por todo el crecimiento que nos han permitido tener a través de sus suscripciones, el like a los videos, que compartan la información, que se suscriban y también a las personas que no solamente se suscriben, sino que nos donan de manera mensual uno o dos dólares. Eso realmente también nos ha apoyado muchísimo para estas estrategias de nuevos proyectos y tener este tipo de crecimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todos los que han participado en este camino que hemos trazado hasta el día de hoy y básicamente seguimos trabajando. Avísenme qué les parece todo. Avísenme qué más les gustaría ver, qué tipos de libros, qué tipo de cursos, qué tipo de videos, etcétera, etcétera. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.